¿Cuándo se ha cambiado el horario? Son las 11.19, nosotros vamos a dar la vuelta por ahí a ver que vamos a ir a otra ciudad o pueblito, no sé. Es en Modesto, ya que aquí donde vivimos pues casi no hay nada, siempre lo mismo y lo mismo y nos toca que ir a otro lugar, a otra ciudad. Y pues vamos a ir yo creo que al mall y a La Pulga, a ver qué vemos. Pero primero vamos a Modesto. Por eso ahí es donde vamos a ir. Acá viene José, el Josecín. Acá ahora Josecito y la Angie. Vienen entretenidos con los tablets. Hoy me hizo una colita y con una partidura de Benito Juárez. Mi peinado de Benito Juárez. Ya llegamos acá a Modesto, pero hay mucho tráfico para entrar a La Pulga. A ver cuánto tiempo esperamos, Eva. Y ya está haciendo calorcito. Ayer empezó a hacer calorcito. Bueno, ¿qué temperatura está? ¿53 o 70? No sé. Bueno, ayer estaba a 75, ¿verdad? Pero ya dejaron la guitarra ahí. Ayer está... Ay, de veras, pero ya está todo quebrada. Este, ayer estaba a 75 y estaba haciendo ya calor. Ya, fuera los abrigos. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a guardar todos mis abrigos en una caja. Y ya cuando los ocupe los vuelvo a sacar porque me ocupan todo el closet. Al menos que los pongan en el closet del pasillo. Ok, no. ¿No? No, pues ya me invadiste. Si quieres, ponlo en el garage, pero papá no te lo guarde abajo. Ay, 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 ay. Se juntan los dos. Mira. Me meto ahí. ¿Dónde? Es salida, ¿no? No, si me meto va a hacer entrada. ¿Ves luego por qué no quieren a los mexicanos? Están vallados. Es salida, mijo. O, ¿tú sabrás? Vean todos los pajaritos. Ay, estos. No quiero ese. Oh, no, no flotan. No flotan. Levántalo. Vamos a agarrar un tejuino. No, no. Mira, también venden jugos naturales. ¿Qué le dan ustedes? Dos tejuino. Ah, de cinco. Sí, pero no queda tanto hielo. Ahí está. Ahí está. A ver si me hace agua la salida. No, dile que no le ponga tanto hielo. Ya viene con el hielo. Oh. El hielo es grato, no se preocupe. ¿Me puede darse para el otro que no? Por eso. A ver. Aquí conocí a una muchacha impresionante. Aquí comiéndose un helado de coco. Un raspado, un raspado, no helado. Hay mucha, mucha, mucha gente. La Torre Ifer. ¿Cuánto da la Torre Ifer? Un número. 20 dólares. 10 dólares. Unos churros rellenos. Unos churros rellenos de cajeta, fresa, vainilla y chocolate. ¿Está rico? Está rico el chocolate. ¿Ahorita darlo por la revista? Sí. Deja, voy pidiéndome una agüita. Ok. Tenden plátanos fritos. Ay, estos salen bien buenos. Papas a la francesa. José y yo pedimos unos salchipulpos. Estas papas me encantaban, las de Tornado. ¿Por qué no dorros? En Aspiral. Porque ya agarré los salchipulpos. Y allá José fue a comprar un agua fresca de vientre. Venir a La Pulga es pura comedera. Y luego dicen que porque venieron los salchipulpos, vean qué rico. A mí me gustan las salchichitas así. Especial. Mmm, qué ricas. Hay que probar los caras. A ver, está José. Ahora vamos al mall. A ver, ente. Vamos al mall. Quiero buscar. A ver si veo unas blusitas delgaditas así. Mami, mira tu juego favorito. Allá está la feria y dice Josécito que ese es mi juego favorito porque casi me andaba muriendo del miedo. Este juego que está parado, mira y luego te dejan ahí parado de cabeza. Ese. Y traigo unos zapatillos. Así. Bien cómodos. Ya está empezando en la calor. Allá está Sephora. Y aquí está. Bebé. Pero no quiero entrar. No quiero entrar. Bueno, ahorita no. A lo mejor no sirven las fuentes. O las cositas esas, los chorritos. Allá está Mac. ¿Qué rayos es eso? Ay, ya para que se le está saliendo el ojo. Ay, no tengo puerquita, puerquita. ¿Por qué lo haces así? Estos niños andan pegando esas cosas raras ahí. ¿Sí? Los van a regañar ya, vénganse. Mira, soy un piqui, piqui, oink, oink. Soy un piqui, piqui, oink, oink. Ay, mira, ahí está. Allá abajo. Allá abajo. Ya venimos de acá de Modesto. Ya venimos bien cansados de tanto caminar en todos lados. Nada más que... Ay, ahí nos encontramos a una muchacha. Este, una de ustedes que me sigue, que ve los videos. Ahí me la encontré, nos sacamos una foto, la saludamos. Bueno, a José le dio vergüenza. José le dio pena. Pero, este... Ay, por aquí les voy a poner una fotito. Les voy a poner el video que saqué. Y este, y ya vamos a la casa. Y nomás que ahorita les voy a poner a José, a los niños, su canción favorita. O sea, ya se cambió de cacho, de gorrito a la cacho. Venimos aquí a la Rose. Vean lo que le encontré a Princess. Un vestidito, era el único que había. Espero que le quede bien a mi chaparrita. Hola, ¿cómo están? Hace ratito llegamos a la casa, llegamos de la calle. ¿Por de qué reyes? Y ahorita me voy a poner a hacer la lista de... De lo que voy a comprar mañana para la comida, de lo que falta en la casa. Y aquí diario, todo el tiempo estamos yendo al súper. Vean, porque como toda la semana se necesita traer que la leche, que el cereal de los niños, que la fruta, que para el lunch de José. Entonces tengo que hacer la lista, que es lo que voy a necesitar mañana. Y sí, mañana necesito también ir al Costco. ¿Qué más? Ir a la Food for Less y varias tiendas que tengo que ir a traer mandado. Y pues sí, lo anoto más o menos en esta. Tiene una libretita así como esta. Esta la compré en... ¿cómo se llama esta tienda? En HomeGoods. HomeGoods. Es para anotar la lista de lo que voy a hacer, lo que voy a traer y así llevo organizado el día. Es un buen... Aguacate ya hay. Solo bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no hay nada. ¿Seguro? Ah, jamón. Jamón, ya. Queso, ya. Y arrepúlpaga, papá. Ya. ¿Qué más? A ver, Anchi también está anotando su lista del mandado. Fruta, manzana. Hay manzanas. Le voy a traer, pero manzanas de las otras porque esas me duelen. Es como que está bien... Manzanas. Tuquese una agüita de limón. Voy a picar esta piña porque como que ya se me anda pasando y antes de que se me eche a perderla voy a picar. Ya se me andaba pasando la piñita en la partida en rodajitas. Ahorita voy a partir algunas. Voy a ponerlas en unas bolsitas de esas de sandwicheras o para los sandwich. Y así llevarnos las de para la escuela o al trabajo, José o los niños. Ya piqué la frutita, ya puse en bolsitas, puse manzanitas. Las manzanitas que voy a preparar para mañana. Y aquí compré de todos estos frutos secos y semillas. Pues aquí lo que se va a llevar José. Su yogur. Es demasiado y ahorita ya es muy noche. Sírvete en un platito. Estamos viendo la novela o la miniserie de la Jenny. Y ahorita me voy a poner a editar. José anda haciendo unas cosas. ¿Es malo? ¿Qué le hagan si es fin? 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 A ver, ya hazle cariñito. Mi amada se marchó sin decir adiós. ¿Qué? ¿Hace un mes que la babó? Buenas noches, chicas. Ya voy. Ya vamos a descansar. Ya me bañé. Qué a gusto. Siento. Bien a gusto. Nada más que vengo por unas funditas para las almohadas. Limpiecitas. Y pues sí. Hasta aquí vamos a dejar este vlog. Las veo en el siguiente. Les mando muchos besitos y muchos abrazos. Y que Diosito me las bendiga. Bye. Besos. Prueba. Gracias.